Largaron el premio La Alcazada Sale rápidamente hacia la delantera el 1 Mia San Mia saca ventaja sobre el 5 la reprise Más abierta viene avanzando el 10 Agatha Red Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia el número 1 Mia San Mia marca el camino, cuerpo y medio Ventaja sobre el 5 la reprise Abierta gana terreno el número 10 Agatha Red La cuarta posición para el número 8 Marsta Más atrás lo viene haciendo el 9 Linda Pipa Pasan por la señal de los 1000 metros En la vanguardia el 1 Mia San Mia Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 5 la reprise A cuerpo y medio corre abierta el número 10 Agatha Red Por dentro carga el número 8 Marsta Más abierta el 9 Linda Pipa gana terreno el 7 Huracán Irma, las participantes de la segunda Boica en el codo van a azar su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con la puntera el 1 Mia San Mia marcando el camino Cuerpo de ventaja sobre el número 5 la reprise Por dentro carga el número 7 Huracán Irma Más abierta lo viene haciendo el 10 Agatha Red Desde el fondo del número 8 Marsta Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Con el 1 Mia San Mia Rigor del látigo mantiene ventaja Sobre el número 7 Huracán Irma que va decididamente En busca de la puntera en larga tropezada Lo viene haciendo el 10 Agatha Red Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 7 en la vanguardia Acciona con ventaja sobre el 10 el 1 el 8 Desde el fondo carga el 2 Pocos metros para el disco Si por el 7 Huracán Irma con apreciable ventaja Sobre el número 10 Agatha Red Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!